Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más Y este vídeo es un vídeo que muchos me habéis preguntado Y que muchos de vosotros habéis visto por Instagram y me habéis preguntado sobre estas cositas que os voy a hacer Son vestiditos todos hechos a mano, todos realizados a mano De muy buena calidad, de un estilo increíble que no estéis acostumbrados a ver en tienda Y si estáis interesados a ver aquí, ¿por qué? Chicas, pues todos los vestidos que os voy a enseñar de esta página web Son vestidos realizados a mano, con muy buena calidad, las telas son increíbles Y se nota que están hechos a manos todos Son súper bonitos, de verdad lo digo, son súper bonitos La tela es muy bonita, de muy buena calidad Y el precio que se os he acostumbrado a ver en tiendas de aquí Que no están realizados a mano, están esto ni con el cuidado que tienen estos vestidos Son muy bonitos, enseñé dos de ellos en un vídeo anterior Os gustó muchísimo a todas de vosotras y a todas las que lo visteis en Instagram Tuvo mucho éxito ese vestido, se vendió muchísimo Y lo han fabricado en varios colores Tengo aquí dos colores más para enseñaros de este vestido Porque es que queda súper bien puesto, queda súper bonito Y queda espectacular, os lo digo de verdad Me ha mandado dos, no un tono blanco, que es este que os voy a enseñar No sé si ya viendo el modelo sabéis cuál es el modelo que os hablo del vídeo anterior Trae los botoncitos en el lateral El escote en forma de V La parte de atrás trae como un pequeño elástico Y aquí trae los tirantes que son ajustables Son muy bonitos, os lo digo de verdad La parte de abajo trae como una pequeña apertura y unos botoncitos La tela es súper suave, muy muy suave, muy lisita, muy bonita Y las costuras se notan que están perfectamente acabadas Que tienen mucho cuidado con las costuras y con el acabado que le han dejado Esto es una talla XS Es una XS, equivale a una XS de Zara o una XS de Zara para que me entendáis Los botones se abren todos, no son nada más, no se abren Y de verdad queda súper bonito pues ¡Suscríbete al canal! Este color también me ha gustado muchísimo Es un color muy bonito Es un color que no está muy visto Es como un gris ácido tirando azul Este es el mismo modelo de vestido Pero en otro tono Y también os digo que es espectacular El tono, la calidad de la tela, la escultura, todo Es exactamente el mismo Pero en otro tono A mí me ha gustado muchísimo este color La verdad es que este color me encanta Es uno de mis favoritos Y sienta súper bien ahora en veranito También lo tenéis en más colores Lo ha traído en muchísimos colores Lo ha traído en estampados, en colores Este modelo exactamente Pero en diferentes colores, en diferentes estampados Y el vestido, como digo, es precioso ¡Gracias! 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 Otra clase de modelo Otro modelo de vestido Que han hecho Es este Es súper bonito Lo veo súper femenino Es como la parte de aquí Súper estrechito Como el blanco Que os enseñé en el video anterior También Pero con diferentes colores Diferentes estampados Y diferentes telas Es este de cuadritos También trae unos botoncitos pequeñitos Que le cuidan hasta el detalle En los botoncitos Dentro de los botoncitos Trae como unos cuadraditos de bichitos También más pequeñitos Y queda súper bonito Es muy muy femenino Con los dos bolsitos igual que el blanco Su era chiquito Su costurita en la parte de la cintura Las pinzitas en la parte del pecho Y en la parte de la espalda Mira que se ha caído Y en la parte de la espalda Es midi Un vestidito midi Por abajito de la rodilla Trae un poquito de vuelo En la espalda Y la talla es una talla S Que equivale a una S de Zara De pecho Eso sí Si tenéis mucho pecho Yo por ejemplo Te sujeto a los 1,90 Y la S me está bien Incluso me sujeta bastante bien el pecho Por eso os digo Que si tenéis una talla 95 Aunque sea delgadita Pero tenga ahí una 95 Os pido una S Y este me ha encantado Me parece súper bonito Me parece muy 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 bonito Muy femenino Y es este entero de girasoles Súper alegre para el verano Y más cuando está muy morenita Esto siente súper bien Es exactamente igual que la anterior La tela es como más suave Trae como más caída que el otro La tela otra es como más durita Y esta es como más suave También trae los dos botoncitos Los dos bolsillitos Los botoncitos en la parte del medio La costurita en la parte de la cintura La pincita en la parte del pecho Y en la parte de las pardas Los tirantes de estos dos vestidos Que os enseñaron No son regulables Ambos son vestiditos midi Y de verdad Queda súper bonito el puesto Y estos modelos que os voy a enseñar ahora Son modelos más originales Que tiene esta página web Y este la verdad es que me ha encantado Y es estilo marinero Súper bonito Trae una rayita Una pinzita La parte de arriba es como de algodón Y la parte de las parditas Como La parte de las parditas Como líquido Trae aquí como un pequeño elástico Que se ajusta a la cintura Un pequeño escote En forma de V Pero a la vez redondito No es muy pronunciado Y la parte de las pardas Mira que bonita A ver si puedo enseñarla Para que ustedes la veáis Es como ovalada Y con esta apertura en el centro Esta fardita queda bastante estrechita Hace una silueta súper bonita Muy bonita Muy femenina Y me ha gustado bastante El vestidito Estilo así marinero Me ha gustado muchísimo Y también os digo Que es de muy buena calidad Se ve el acabado Que está perfecto Las costuras Todo Ahora os voy a enseñar Al final del vídeo Para que ustedes Podéis ver las costuras Y podéis ver Terminar de Este otro también es muy original Trae aquí con un pequeño corset Que se ajusta en la parte de abajo Con el achiquillo este Con la pobrecita La parte de las pincitas En el pecho También trae Mira para que ustedes ve Que está hecho mal Se nota que está hecho mal Se ve perfectamente Cuidado los detalles Trae los tirantitos Como más anchitos Con una pequeña costura En la cintura Y este es muy parecido A los anteriores que he dicho Pero sin bolsillo Y sin botón La tela es como más Cicra, más elástica Y se ajusta un poquito Más al cuerpo Trae una cremellera invisible En la parte de las pardas Y también es súper original Y muy bonito ¡Suscríbete! 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 Que se anuda Y trae un huequecito En la parte de abajo Del pecho Y de la barriguita De la cintura Trae como unas tablas En la parte de las pardas Una costurita En la parte de la cintura Y es bastante amplio Por abajo Trae bastante capa Queda muy bonito Muy femenino Y si tenéis un evento Por la tarde En esa fecha Queda súper bien Parte de las pardas igual Y se abre con una cremallerita ¡Suscríbete! 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 Este es una pasada de vestidos Si tenéis un evento O tenéis Algunas fiestas Es increíble Lo digo de verdad Es un vestido negro De tour Como trae como una tela De encajita Encima de su tela Entero Entero Bordado Trae una pinzita ahí Y es la farda Entera Bordada Trae unos bordados increíbles Súper bonitos Negros Unos bordados dorados Tirando a blanco Dorado tirando a blanco Muy muy bonito Y de verdad Trae una doble tela No sé si lo podéis apreciar Como de rejilla Y es increíble Este vestido Es una pasada El escote Es la parte de la farda Y un escote En forma de U No es muy amplio Lo podéis poner perfectamente Con sujetador Que es lo que A mí me pasa Que no me gusta Ver mi vestido Sin sujetador Con esto Lo puedo poner perfectamente Y tener una cremillerita En la parte de la espalda Y ya este otro vestido Es un vestido como más para diario Es un vestido de algodón De algodón De algodón súper suavito Que también trae el escote Con un nudito Y un pequeño de escote En la parte de abajo Del nudito El algodón Es un poquito más cortito Por abajito del culete Por arriba de las rodillas Y también se regulan Los tirantes Un algodón bastante finito Es para usarlo a diario Y esto que voy a enseñar Es un conjunto Que es increíble Súper bonito De verdad Lo voy a utilizar para un evento Y es increíble Mira este es el pantalón Voy a quitar de la flecha Para que se lo vean Este es el pantalón Es un pantalón De talle alto Ya te lo digo Que es de muy buena calidad Trae uno por sillito La cinturita Y en la parte de abajo Del pantalón Tiene una apertura En todo el lateral Ya Aquí trae una apertura Súper bonito Y la parte del culete Es lisa No tiene nada Y en lisa Es muy muy bonito De verdad Viene con su top Que su top Es este Este es el top Viene con el escote En forma de hue Bastante pronunciado El pantalón hace de talle alto Y esto Hace cortito Se nos ve solo una parte De arriba de la barriguita Que queda muy bonito La manguita Es como Si fuese Concida Con un pequeño Guarantito Y queda lo que es la manga Arriba el tirante Y aquí abajo Esto Trae un pequeño Una pequeña cuarecita Que se ata En la parte de adelante En la parte de atrás Como queramos Y yo me lo pongo En la parte de atrás Con un nudito Y queda muy bien Trae una pequeña Cremallerita Que se abre por atrás El tontero Para que seamos fácil Ponerlo Se abre entero Y es una talla S El pantaloncito Equivale a una S No viene nada pequeño Viene bien de talla Equivale a una S De Sara Y yo lo digo Porque la S Equivale más o menos A la 36 O la 34 Porque yo de cintura Tengo una cintura Bastante pequeñita Y me está un poquito grande De la parte de atrás De la cintura Que lo voy a arreglar Con una pinzita Pero os recomiendo Que si tenéis dudas Que mejor que el que Un poquitín grande Antes que el que pequeño Porque de culo Me queda perfectamente bien Y de muslo También me queda bien La cintura Chicas, estos son todos los vestidos que os tenía que enseñar Espero que os hayan gustado todos, son súper bonitos todos De verdad, me gustan muchísimo todos Todos son de muy buena calidad como que habéis visto Y si os ha gustado este video, dale a like Y si os ha gustado este video, dale a like Y si os ha gustado este video, dale a like Y suscríbete al canal para ver más videos conmigo